A continuación, prepare las ventanas para la instalación aplicando un cordón continuo de 3 octavos de pulgadas de sellador polimérico Homeward en la parte posterior o interior de la abrida de montaje de la ventana. Coloque la ventana en el hueco y termine la instalación de la ventana según las instrucciones del fabricante de la misma. Antes de instalar el tapa juntas de la jamba, asegúrese de limpiar el reborde de la jamba y la empultura de titán adyacente con un trapo limpio para garantizar una adhesión adecuada. Corte dos tiras de tapa juntas lo suficientemente largas para que se extiendan más allá del tapa juntas del umbral y dos pulgadas por debajo de la parte superior donde terminará el tapa juntas del cabezal. Retire el papel antiadherente y alínea el tapa juntas contra el marco de la ventana con la cinta adhesiva cubriendo todo el reborde de la ventana. Sigue el mismo procedimiento para el otro lado de la ventana. Antes de instalar el tapa juntas del cabezal, asegúrese de limpiar la brida del cabezal y la empultura adyacente de titán con un trapo limpio para asegurar una adhesión adecuada. Corte un trozo de tapa juntas lo suficientemente largo como para asegurarse de que el tapa juntas del tintel sobresalga como mínimo una pulgada del tapa juntas de la jamba. Instale el tapa juntas de cabeza presionando firmemente en su lugar en una dirección para evitar vacíos. Finalmente, deje que la solapa de la barrera resistente al intemperie titán en el cabezal quede plana sobre el tapa juntas del cabezal. Aplique nuevos trozos de cinta de costura titán, sobre todo el corte diagonal realizado en la barrera resistente al intemperie, y presione firmemente en su lugar. Seguir estos procedimientos asegurará una instalación experta en la envoltura de drenaje resistente al intemperie titán, que a su vez asegurará una estructura mejor protegida contra la humedad y la infiltración de aire. Para obtener información sobre el producto y descargar las instrucciones de instalación, visite oxengineerproducts.com.